Música Bueno viene testigo de dos épocas Mejor conocido como Viejo Matapalo José Morales Freddy Gracias Fanny, Freddy Con mucho cariño Y para todos De amigo Para ti también Luis 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 Venga En todo el barrio Campado Al frente del hospital Que se fue silencio Y real De dos me tocas de brillo La de aquí Es más sencillo Con mucho cariño Y la que canto El orgullo De los hermosa La vida Llego Matapalo No te vayas a morir vos Porque la China vencita Te va a quedar muy suavita Que se vuelan las callecitas del barrio Ricardo No vencana Al barrio No te vayas a morir vos Que se vuelan las callecitas del barrio Ricardo No vencana Al barrio No vencana No te vayas a morir vos Mi Matapalo Mi Matapalo Gaitero Y el frio Y el frio Que se vayas a morir vos Que se vuelan las callecitas del barrio Muy solita, no se mueva la callecita, no se mueva el río, no se vayas a morir vos. Muy solita, no se mueva la callecita, no se mueva el río, no se vayas a morir vos. Yo te vivo cantando a tus maravillas, doy sorrisas, con el caldo con la gente, que es un minuto de visitar. Les habla de la chiquita y de los ciegos del rey, pues tú cantas que la piensan bien como el buen chiquita. No se mueva el río, no se vayas a morir vos, porque la chiquita vencita, no se mueva el río, no se mueva el río, no se vayas a morir vos. No se mueva la callecita, no se mueva el río, no se vayas a morir vos.